Así mismo, fuimos los últimos en montarnos. Ya no hemos salido, ¿ya te dormiste? Como les mencioné en el último video, conseguí una promoción que no podía dejar pasar. No había terminado de comer cuando ya me estaban ofreciendo el desayuno. Y lo más cool son estas ventanas que tenían un filtro rosado y en la mañana no se podía ver la claridad de afuera. O sea, créanme que yo no pago precio regular por tener una experiencia así. Pero sé buscar muy bien y son oportunidades que nos dejó pasar. Toda esta fila también me la ahorré, pero esta sí me salió cara porque no tuve más. Y les voy a mostrar este lounge del tren que también está súper espectacular. No crean que estoy aquí por gusto, estoy aquí porque es lo único que había. O sea, solamente quedaban estos tickets, no tenía ninguna opción. Era esto o no llegar a París. Si les doy un tip, el tren desde Londres a París ha subido demasiado. Si se lo pueden ahorrar, buena idea. Si van a viajar para Europa, les doy un secreto y es que hagan la reservación de sus trenes a tiempo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Se está flechando el pelo. Ok, algo importante mencionar es esto, que sin esto no van a poder conectar nada. Esto es muy importante para que sobrevivan con su teléfono celular. También algunos países requieren visa, así que si vienen para acá es importante verificar todo antes de venir. Como pueden ver, estábamos súper cansados, asustados que perdiéramos el tren, pero llegamos. O sea, desde ayer estamos come, que come, que no hemos parado de comer. Pero bueno, como comer es una de las cosas que me gustan, pues no importa. Sé que ya todavía ha llegado, llegó más comida. Aquí son las 7 de la noche, es súper de día todavía. Así que vamos a tratar de llegar ahora a la Torre Eiffel de día. Y si se están preguntando los momentos cuando estamos debajo del mar, se ve todo negro, o sea, no se ve nada. Así que no hay nada que enseñarles. Y como pueden ver, aquí les muestra este dibujo, que cada túnel debajo del mar tiene 50 kilómetros de distancia. Esto fue esta mañana cuando estuvimos por las calles de Londres y ahora para la segunda parada.